Los participantes, en su mayoría vistiendo los colores de la bandera de Brasil y sin máscaras, se pronunciaron contra las medidas de distanciamiento social que vienen reimplantando los diferentes gobiernos regionales y municipales para intentar frenar la propagación del virus en momentos en que Brasil vive la peor situación de la pandemia. Las medidas han sido criticadas por Bolsonaro, líder de la negacionista ultraderecha brasileña y quien desde el comienzo de la pandemia ha negado la gravedad de la enfermedad, defendido el uso de medicinas contra la COVID sin comprobación médica y puesto en duda la eficacia y la seguridad de las vacunas. Las autoridades sanitarias decidieron abrir una denuncia de infracción contra el presidente de Brasil por la promoción de aglomeraciones sin ningún tipo de atención sanitaria. Hasta ahora, el movimiento de protesta contra las restricciones por la pandemia se consideraba inofensivo, pero la agencia de inteligencia alemana cree que ha llegado el momento de observarlo porque alberga tendencias extremistas. Los instigadores, según los protectores de la constitución, instrumentalizan el descontento por la pandemia para sus propósitos. Se sospechan o se buscan posibles conexiones con grupos radicales, como ciudadanos del Reich o de extrema derecha, que no reconocen las disposiciones oficiales y, en última instancia, niegan el monopolio de la fuerza. El negacionismo del coronavirus se esparce como pólvora en Europa. El COVID-19 es solo una gripe media fuerte. Una pandemia que está siendo usada para esclavizar a los humanos. Los países de la UE extienden sus restricciones ante el acelerado aumento de los brotes. Sin embargo, las teorías conspirativas parecen ser el nuevo virus al que hay que enfrentar. El descontento por las medidas sanitarias acudió a Viena este sábado. Decenas de manifestantes se enfrentaron a las fuerzas del orden cuando no se les permitió el acceso al centro de la ciudad para continuar la protesta. Simultáneamente, en Suiza, la policía disolvía una pequeña protesta no autorizada en el cantón de Uri. Eran negacionistas del coronavirus que rechazaban abandonar las calles a pesar de estar prohibidas las concentraciones públicas.